Vamos a empezar con nuestros próximos invitados, ya estamos con Rodrigo Díaz y Martín III, asesores de ventas de Nissan Giacopini. Bienvenidos chicos, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por venir. Bueno, los chicos nos visitan para acercarles todas las propuestas, dar a conocer los beneficios, plan de ahorro y demás que tiene Giacopini Nissan para ofrecernos. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, habría que comentar más que nada que venimos a traer una propuesta diferente, ¿sí? Para que hoy la gente pueda acceder al cero kilómetro. Y obviamente aquel que tiene un vehículo usado también pueda renovarlo, porque está el que hoy quiere arrancar a tener un cero kilómetro y no sabe cómo es un poco el tema, si tengo que tener un capital ahorrado o si puedo arrancar con una cuota, ¿sí? Entonces venimos a traer una propuesta diferente con la marca Nissan, ¿sí? Donde incluimos todos los modelos, ¿sí? Incluimos lo que es el Nissan Versa, que es un vehículo familiar, ¿sí? Que hoy en día se utiliza mucho para lo que es el sistema este de trabajo Uber, remises, turismo, ¿sí? Después ahí saltamos a lo que es la Nissan Kicks, que es la SUV más vendida a nivel nacional. Ya es un vehículo que trae otras características y obviamente es uso familiar, ¿sí? No tanto de trabajo. Después obviamente tenemos un segmento ya deportivo, que es el Nissan Sentra, para un cliente de otra gama. Y sí, la nueva Nissan Frontier, que es una camioneta en el mercado que hoy con el stock que hay y con las entregas que estamos teniendo, la gente la está eligiendo. Y hasta ahora vamos... Exacto, ganamos lo que fue el patentamiento, sí, salimos primero, así que bueno, la idea es también comentarles un poco cómo hace hoy la gente para adquirir una camioneta o un vehículo. Perfecto, ¿cómo hace la gente? Bien, lo que es esta financiación, es una financiación donde no hay de promedio un banco y una financiera, sino que esto exclusivamente lo haces con Nissan, ¿sí? El cliente, no pedimos muchos requisitos con respecto a otras financiaciones, sino que acá el único requisito que vamos a pedir es que sea mayor de edad y que obviamente esté entre los 18 y 72 años y que tenga el DNI, ¿sí? La tarjeta convencional, no el DNI viejo, sino el DNI hoy que andamos todos con la tarjeta. Después obviamente tenemos clientes que tienen lo que es tarjetas de crédito como Naranja, Visa o Master, van a tener beneficios adicionales, ¿sí? Pero bueno, eso se lo comentamos después al cliente una vez que dejen la consulta, el teléfono que aparece solamente ahí abajo en el Zócalo. Sí, lo tenemos. Ahí nosotros tenemos un equipo formado donde apenas lleguen los de Amado se van a estar contactando al instante para comentarles el vehículo que tenemos a disposición para realizar test drive y obviamente para que se acerquen en la sucursal que estamos ubicados en San Martín Sur al 600, ¿sí? De Godecruz. Pero hay una nueva sucursal en el centro, ¿no? Sí, tenemos una nueva sucursal en la calle La Valle, al 230, ¿sí? Y bueno, invitamos a todos los clientes a que se puedan acercar al nuevo local porque tenemos beneficios exclusivos para todas las personas que se acerquen a la nueva sucursal. Les vamos a ofrecer lo que es un voucher de 30.000 pesos y patentamiento 100% bonificado en todas nuestras unidades. Sí, porque eso es una moneda más, el patentamiento, todo eso tiene su costo, claro. Exactamente, así que nada, los invitamos a que se acerquen a la nueva sucursal que hemos abierto para que puedan venir a conocer los vehículos, los distintos planes de financiación que tenemos nosotros hoy para ofrecerle a toda la gente que hoy en día está en búsqueda de un 0 kilómetros. Ahí también pueden hacer el test drive. Sí, tenemos vehículos a disposición, obviamente en el centro a veces es un poco complicado, pero sí, podemos sacar el auto y dar una vuelta a manzana, que el cliente, una vez que sea, a ver, que el vendedor lo acompañe, le explique la financiación, pueda subirse al auto y lo pueda manejar, porque está bueno que el auto lo ve, te gusta, pero sentirlo, manejarlo es otra cosa, ¿sí? Por eso también lo que traemos es que exclusivamente nosotros a partir de hoy viernes y hasta el día martes inclusive vamos a manejar lo que es esta promoción, que tiene un nombre especial, ¿sí? Porque estamos cerca de lo que es el mundial, entonces el cliente que hoy deje la consulta, el número de teléfono, sí, obviamente el vendedor se va a comunicar con el cliente, le va a realizar una entrevista ya sea en la casa, en el concesionario, o hasta incluso en la nueva sucursal que es en el centro, va a participar también por lo que es esta promoción que es Nissan Mundial. ¿Qué va a traer? El patentamiento bonificado al 100%, grabado de autopartes también va a estar bonificado, un kit de seguridad y un voucher de 30 mil pesos, ¿sí? Para que lo utilice dentro de Giacopini, ya sea en algún accesorio, o si el cliente tiene un capital ahorrado puede sumárselo también a esos 30 mil pesos, ¿sí? Solamente en esta promoción lo único que va a tener que hacer es dejar la consulta, el número de teléfono que aparece en pantalla, un WhatsApp, una llamada perdida, así un asesor que se comunica al instante, ¿sí? Perfecto. Otra cosa que vamos a agregar es que nosotros vamos a estar realizando test drive exclusivamente también de la nueva Nissan Frontier, porque esta camioneta viene con una adjudicación asegurada, ¿sí? El cliente que hoy tenga un mínimo ingreso, ya sea si tiene un vehículo usado o un capital ahorrado, la idea es que lo entregue y que se lleve la camioneta. Claro, no tenés que esperar a que ingrese. Exacto, exacto. Muchas veces, ¿viste? Te pasas meses esperando que... Exacto. Lo bueno también, esta financiación, para que quede claro cuál es la diferencia entre otras financiaciones, es que tenemos cuotas con decrecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hoy el cliente va a ingresar con una cuota y en el transcurso del tiempo esta cuota va a decrecer, o sea que te da la posibilidad de que vos también sepas que vas a estar pagando algo que no te va a ser costoso el día de mañana. Claro, exacto, exacto. Se vuelve imposible pagar esas cuotas, ¿no? Bueno, es espectacular la propuesta entonces que nos acerca Jacobin y Nissan. Hemos tenido el número en pantalla todo el tiempo, así que ya saben, los que escriban durante estos días van a tener el beneficio de esta promo Nissan Mundial, así que vayan, apúrense, dejen su consulta, que ahí los chicos van a estar respondiendo oportunamente para poder asesorarlos de la mejor manera. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por habernos hecho hoy. Sí, claro. Sí, que este es el broche de oro. Claro, todos los clientes que se suscriban, hasta el día, inclusive el martes, vamos a tener también una participación, los clientes en un sorteo por un televisor, un Smart de 75 pulgadas. Para ver el fiel, claro. Exacto, exacto. Así que no solo van a estar participando obviamente por el televisor, sino también la idea es que se acerquen, conozcan el auto, pero bueno, esto es un plus también para que le gusta el mundial, le gusta el fútbol, que tenga la posibilidad. Yo muero en la tarde, así que... ¿Va a ser como estar ahí? ¿En la tarde? Claro.